Y yo estaba dentro de esos planes, querían que yo sea farándula. Entonces, mientras se cocinaba esos planes, me dijeron, bueno, tú regresas de aquí, pero mientras se cocinan esos planes, para que no pierda ritmo, entra un ratito nomás al Club de la Mañana, que en ese tiempo Checho Torres ya lo había cogido, el Club de la Mañana versión cierra. Yo solo estaba como para calentar ahí y todo, para que se quede. Nunca se formó el proyecto y yo compaginé muy bien en ese tiempo con Isabel Molina, que ya se fue, Karina Sarmiento, que está actual, y Están Verdesoto, que te juro que para mí fueron unos ángeles que me tope el camino, porque en la televisión hay muchas envidias, sobre todo en Guayaquil es bastante porque hay mucha gente, digamos, hay muchos chicos realities que intentan llegar, tienen sueños de llegar allá, pero claro, tiene... Hay pocas amistades en la televisión. Hay pocas amistades. Ah, ¿por qué? Porque al final tú, por muy bueno que seas, al final ese chico puede ser mi reemplazo y esto es un trabajo, yo quiero cuidar mi trabajo, entonces hasta ahí llegan a mi amistad. Y todos contra todos. Todos contra todos. Entonces yo llegué allá y yo tenía miedo, que ellos piensan de que ellos ya tenían su programa y todo, digan, ay, este chico nos va a quitar el puesto acá, y de repente me doy cuenta con Esteban Verdesoto y Salinas, que fueron unos ángeles, ellos me enseñaron en realidad, yo aprendí porque yo era empírico, yo estudié comunicación, pero no estudié como para ser presentador, ellos me decían, Isabel Molina, que era, fue una gran actriz, es una gran actriz, trabajó mucho tiempo en Televisa antes de venir acá a Quito y sus novelas, ella me decía, oye, estoy notando ciertos muletillas, mira, léete este libro que me lo leí en México, el gordo salía y me dice, oye, tú eres muy bueno para este, te tengo un segmento para ti, entonces me daban segmentos, me hacían hablar, nunca me arrancaban el micrófono, siempre era como que Martín, ¿y tú qué opinas? Y Martín, y el gordo me puso uno de los mejores apodos que me pongo a haber puesto en televisión, que era el querubín, como el chiquito, el querubín, el pequeñito. El gordo me pongo el querubín, para ser el chico bueno que me conocían allá en combate, el chico bueno de Quito, llegó acá, y claro, me notó que era buena gente, saludaba, el querubín me pongo, como el pequeñito, hasta ahora me dicen el querubín. Por más que ya lo ven en las redes sociales, eso se te puede decir, que lo vi no pueden verlo en el programa, pero si ven las redes sociales del señor Juan Martín, de Martín, no es nada que lo vi, pero yo lo que te puedo decir, ya para cerrar este tema y estar a las dinámicas, bueno, pocas personas que han visto el programa desde el día cero.